A Costa Rica han llegado a lo largo de las últimas cinco décadas cientos de miles de nicaragüenses que se han asentado en distintas zonas del país. Alejandra Padilla nos cuenta sobre una comunidad de nicaragüenses migrantes que viven junto con sus familias en el cantón de Atenas, un lugar donde han encontrado la facilidad para insertarse en la sociedad costarricense gracias a trabajos de servicio y de agricultura y al emprendimiento de negocios propios. San José, Cartago, Heredia y Alajuela son las ciudades de la zona metropolitana de Costa Rica donde viven más migrantes nicaragüenses. Sin embargo, la población nica también se ha asentado en otras ciudades del país. A 25 kilómetros de la ciudad de Alajuela se encuentra el cantón de Atenas, rodeado de verdes colinas, plantas de café y caña de azúcar. En este cantón viven muchas personas extranjeras inmigrantes, incluyendo nicaragüenses. De hace como unos 10 años para acá, más o menos ha venido mucha, mucho, mucho nicaragüense. Cada año, entre los meses de noviembre a enero, cientos de nicaragüenses viajan a Atenas para trabajar en la recolección de la cosecha de café. Vienen muchos nicaragüenses a coger café aquí, sobre todo para las cosechas de café, también, que aquí el fuerte es el distrito San Isidro, también Estanquillo, Barro de Jesús, Barro de San José. Y en la época, la zafa de caña, que es en Santa Eulalia. Algunos se quedan por ahí trabajando en mis fincas, otros terminan las cosechas y se van para otros lugares que la cosecha tiene otra época. Otros migrantes nicaragüenses radicados en Atenas se dedican a la construcción, la jardinería, el comercio y el emprendimiento. Soy originario de Santa María de Pantasma, Ginoteca, norte, y entré a Costa Rica en 2008. Entré 14 años de estar en Costa Rica. David tiene 33 años. Decidió emigrar a Costa Rica por la falta de oportunidades laborales en Nicaragua. Desde que entré a Costa Rica, siempre vivo en Atenas. Siempre, siempre aquí en el cantón de Atenas. Vivían dos hermanos aquí y fue lo que me recibieron aquí en Costa Rica en aquel tiempo. En Atenas, David presta sus servicios de jardinería en un residencial ubicado en las afueras de la ciudad. Sí, he trabajado desde, digamos, en construcción, trabajé un año y desde el 2009 para acá hasta la fecha, he estado en jardinería. O sea, no dice jardinería, pero igualmente hace de todo. Igual dentro de trabajar a las seis de la mañana y a las nueve, sí, a las ocho me paro, me desayuno ahí con el jefe. Y desayunamos y después ya hacer otras cosas, por ejemplo, limpiar la piscina, recoger hojas. Será bien caminar con los perritos. Mi nombre es Verónica Valle. Tengo aproximadamente 30 años de estar acá. Soy leonesa. Verónica migró a Costa Rica a los 15 años de edad junto a sus hermanas en búsqueda de un futuro mejor. La situación igual era difícil allá con el tema del trabajo y el estudio. Entonces, vieron la oportunidad acá y nada, pues nos quedamos. En 2020 se hizo propietaria de la cafetería, un pequeño negocio ubicado en un costado de la iglesia San Rafael de Arcángel que ofrece reposterías, café, batidos de frutas, dulces tradicionales y helados. Empecé trabajando acá. Fui empleada, fui colaboradora, ocho meses. Y después, como la dueña anterior, pues no era de acá de Atenas, no le funcionaba. Y entonces yo se lo compré. Y entonces tengo, iniciando pandemia, lo tengo casi ya dos años y medio. Fue todo un reto porque los primeros seis meses estábamos levantando el negocio con productos nuevos. Y nada, lo bonito de todo es que tanto los helados como la repostería es totalmente artesanal, hecho en casa. Entonces, eso creo que es el plus del negocio. Salir adelante en un país ajeno no ha sido fácil para Verónica. Solo el que ha salido de su zona de confort, de su país, pues sabe los sacrificios que uno hace para salir adelante. Mi nombre es Marbel Castro. Tengo de la edad de 18 años de estar en Costa Rica. Soy nicaragüense 100%, orgullosa de mi chinandega. La primera vez que Marbel visitó Atenas fue en unas vacaciones para compartir con amigos y no planeaba quedarse en Costa Rica. Vine en Son de Paseo y me encantó, me enamoré, de verdad sí, y me quedé. Fue cuando mis hijos vinieron acá, nacieron acá. Ahora ya tengo aquí una familia de cuatro, mi esposo, mis dos hijos. Aquí he trabajado de todo. Se hace pupusas, he trabajado también en área de limpieza en un colegio bilingüe. Luego cuido adulta mayor, luego estuve haciendo comidas nicaragüense. Para mí Costa Rica es un país donde hay muchas posibilidades de trabajo. El ambiente es muy acogedor. Luego de años de trabajo duro, Marbel ahorró lo suficiente para abrir su propio negocio en Atenas, un salón de belleza en el centro de la ciudad. Se me abrieron muchas puertas, tanto en la institución donde estudié, porque estudié en un instituto universitario. Me costó mucho porque trabajaba, tenía mis hijos y así tenía yo que ir a estudiar. Y gracias a la gente, a la gente de Atenas, a mi profesora, que me brindaron un apoyo, el primer crédito de todo lo que fue mis cosas para trabajar, como dicen, mi machete. Para Marbel, el apoyo de la comunidad ha sido indispensable para que su negocio creciera. Vienen nicaragüenses, costarricenses, vienen estadounidenses, incluso las mismas nicaragüenses que vienen de Estados Unidos vienen a Aracá. Gracias a ese apoyo, Marbel logró abrir una tienda de ropa americana a una cuadra de su salón, donde emplea a otros nicaragüenses como Yahaira González. Al igual que David, Verónica y Marbel, Yahaira destaca las oportunidades que ha encontrado en Costa Rica. Yo me he sentido muy acogida por el pueblo costarricense, su gente es muy linda. Y nos dan ese tipo de oportunidad que podemos tener tanto en estudios como en avances de trabajo y muchas situaciones. La comunidad de nicaragüenses migrantes en Atenas encontraron en este cantón un lugar para insertarse en la sociedad costarricense. No he vivido en otro cantón, pero sí, el único del cantón que he vivido a Atenas, me encanta vivir en Atenas. Nosotros en general recibimos muy bien a los nicaragüenses, nos llevamos muy bien con ellos. En realidad son gente muy trabajadora, se pulsea bastante. Atenas es un pueblo muy pequeño, muy acogedor, tiene mucha humildad. La gente es muy buena, por ejemplo en mi caso hay gente que me ha ayudado demasiado de que empecé acá. Entonces la verdad que sí estoy muy agradecida con los de Atenas. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.